Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo las previas barra análisis táctico, como más os gusta llamarlo, del decísavo de final del Europa League entre el Sevilla Fútbol Club y la Roma. Antes de nada, voy a contar unas pistas muy rápidas y es que esta semana vienen los vídeos, vienen cagaditas de los vídeos que más os gustan, de las previas de los análisis tácticos, son los vídeos que más apoyáis en el canal y que más os gustan y ya os digo que esta semana van a venir 6 en 7 días, empezamos hoy hasta el miércoles que viene, no van a parar de ver estos vídeos y entre medias habrá un vídeo de análisis táctico de la Liga Santander, de uno de los 3 equipos que me quedan por subir. Así que bueno, espero que esta semana estemos a sacar con el canal, luego tendremos los resumers de los partidos tanto de Champions League como de Europa League de los equipos españoles, así que no va a parar el canal hasta ya, hasta el 23 de agosto no va a parar prácticamente nada, así que bueno, espero que lo disfrutéis mucho, que apoyéis seguid, que apoyáis muchísimo el canal. Y bueno, vamos allá con esta previa del Sevilla Fútbol Club Roma, que viene muy cargadita, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí con esta previa entre el Sevilla Fútbol Club y Roma, de 16 sábados de final de la Europa League. Y bueno, antes de nada comentaros como siempre, a la izquierda el Sevilla, a la derecha la Roma, paso a comentar un poquito las eliminaciones y ya después empezamos a entrar en todo el tema táctico y demás. Recordaros que estas eliminatorias, estos divisados, cuartos y finales y finales son a un partido, van a ser, el que gana el partido automáticamente se mete en la siguiente ronda, así que bueno, dicho esto, vamos allá. Por parte del Sevilla en portería, Paxli, Diocarlos, Koundé, centrales, lateral derecho, que es un náhuatl, lateral izquierdo, Reguilón, centro del campo, Fernando, Vanega y Jordán, y arriba, Munir, De Jong y Ocampos. Es mi alineación la que creo que va a sacar el Sevilla, es una alineación fuerte, la que yo creo que puede sacar, ahora comentaré alguna variación que pueda hacer Lopetegui, pero yo creo que depende, y también con las condiciones que tiene la Roma, yo creo que es una alineación muy adecuada para jugar este partido. Por parte de la Roma, en portería, Pau López, el esportero del Betis y Español, centrales, Smélin y Mancini, lateral izquierdo, Espinasola, lateral derecho, Zapacosta, centro del campo, Cristante y Biritouz, media punta, Diaguara, arriba, Enquitarian, y Justin Kliber por la izquierda, Enquitarian por la derecha, y arriba, en punta, el Checo. Bueno, antes de nada, quería comentaros una pregunta muy rápida, y es que estamos viendo muchas veces a la Roma, no ha hecho una muy buena serie, la verdad, así que es verdad que a la Roma le está costando la serie a hacer buenos partidos, es un equipo que no está jugando muy bien, ha perdido partidos importantes, sí que es verdad que el último buen resultado contra un equipo alto de la tabla fue contra el Inter de Milán, que le sacó un empate a dos, la verdad, a partir, o desde ese partido no hemos visto una buena Roma, sí que ha ganado partidos, pero contra equipos de tabla baja, así que ya veremos cómo se enfrentan, cómo van a enfrentarse en esta Europa League, yo veo muy superior a la Sevilla, sobre todo viendo cómo ha estado la Liga Santander, y cómo ha estado absolutamente todo, veo superior a la Sevilla, mejor equipo, viene mucho mejor, y creo que en parte tiene mejores jugadores, sí que es verdad que tienen jugadores de la Roma como Smeilin, Cervacosta, tiene a Carlos Pérez, que lo conocemos todos en el banquillo, tiene buenos jugadores, pero yo creo que no al nivel de que tiene quizá la Roma. La Roma, tenemos que contar que uno de sus jugadores estrella, que son de los que más han sacado, que es Pellegrini, no va a estar en el partido, pero bueno, la Roma suele jugar, como ya veis, 4-2-3-1, suele jugar también muchas veces con 3 atrás, 3-4-2, lo que pasa es que en este partido, que yo, mi opinión es, veo más un 4-2-3-1 para aguantar también a los extremos, para aguantar a los laterales del Sevilla, y sobre todo también porque metes más gente en el centro del campo y haces una acumulación de jugadores para parar ese centro del campo triple, incluso con una llegada de un extremo del Sevilla, para parar ese juego que hace el Sevilla. Incluso cuando tú tienes 3 jugadores, vas a parar más fácil al equipo sevillista que si tienes a doble pivote, pero bueno. La Roma es un equipo que juega muy arriba, intenta tener mucha pivota, intenta jugar, no se repliega, no cuida mucho el sistema defensivo y de ahí vienen muchos de los problemas que ha tenido. Por eso pierde muchos partidos, es un equipo que tampoco es un equipo que tiene mucha definición arriba, así que tiene jugadores jóvenes como Justin Cleaver, tiene Inquitarian, tiene Adi Aguara, un jugador joven, pero sí que es verdad que tiene a Checo, que bueno, no son malos jugadores, pero muchas veces intentan llegar rápido a la zona de arriba, intentan jugar el balón. Es un equipo muy parecido a la Atalanta, lo que pasa que quizás con algo más de nombre, pero la Atalanta también tiene muy buen equipo. No es que tenga una mala defensa, pero descuida mucho el sistema defensivo, descuida mucho la zona defensiva del equipo, se queda muchas veces descolgado, le pillan a la contra y eso el Sevilla lo puede aprovechar muy bien. Y sobre todo, no creo que la Roma le dé oportunidades al Sevilla de jugar mucho el balón. Puede que haya momentos de partido en que sí, pero no creo que la Roma se encierre, o por lo menos no es lo que ha venido haciendo últimamente en la Liga ni en la Europa League. La Roma no ha hecho ese tipo de juego y no ha conseguido, no ha sabido solventar esos partidos, los partidos que lo ha intentado hacer no le ha salido nada bien. Yo creo que el partido se va a basar en un toma y daca, me parece a mí, yo creo que el Sevilla es más fuerte en ese sentido. Sí que es verdad que los centrales tienen que estar muy pendientes del Checo, de Aguara, incluso de Inquitarian, que son jugadores muy desequilibrantes. Y el Sevilla que tiene de atrás muy ofensivos, como Reguilón y como Jesús Navas, yo creo que en esta zona tienen que tener mucho cuidado, porque Inquitarian y River sí que es verdad que son jugadores quizá rápidos y te pueden crear peligro como tú no estés pendiente de esa zona defensiva. La Roma le puede crear peligro al Sevilla, sobre todo porque el Sevilla no es un equipo que refleja bien ni es un equipo que tapa los espacios bien. Entonces aquí es donde a la Roma le puede crear peligro si contemos que es un partido, en una eliminatoria a un partido, no es ida y vuelta. Entonces hay que tener las cosas muy bien medidas porque un pequeño error, sobre todo al final del partido, te puede costar la eliminatoria y te puede dejar fuera totalmente de la Europa League. Yo veo una Roma que, bueno, en algunas situaciones puede crearle bastante peligro, sobre todo si este jugador de Aguara, que no es el que suele jugar, suele jugar más Pellegrini en esa zona, o incluso en Kitaria lo hemos visto, jugando Spinazzola o Kolarov de extremo, y también suele jugar de extremo Bruno Pérez, el jugador canterano de la Roma, o incluso el jugador Carles Pérez, que también es un jugador que para este partido vendría muy bien, ya que tiene esa facilidad de meterse por dentro para jugar. Pero bueno, en mi opinión yo creo que no tienen que dejar que a media punta de la Roma juegue el balón. Fernando tiene que estar muy pendiente de este jugador y de Ocarlo II tienen que estar pendiente de Checo para que no reciba balones a la espalda, ya que es un jugador grande. Lo vimos ya contra el Fútbol Club Barcelona cuando lo eliminó de los cuartos de final en Champions League, así que es un equipo que tiene que tener muy controlado a ese jugador, porque como te jueguen a recibir el balón de espalda y te lo bajes todo Checo de cara, te puede quedar bastante peligro. El Sevilla tiene que defender muy bien, tiene que tapar muy bien los espacios. La Roma no va a tener ocasiones a Manchalba, no va a tener una gran cantidad de ocasiones, pero sí que las que tenga las va a intentar aprovechar bien. Sí que es verdad que no es un equipo que sea un equipo muy goleador, tiene un momento de lucidez, pero no es su fuerte ni mucho menos, pero sí que es verdad que su fuerte es la salida rápida de balón y el encontrar rápido a la gente de arriba y acabar rápido por las bandas con Kluivert, con Enquitario, no con los jugadores que juegan por banda. El Sevilla debe aprovechar esas embestidas de la Roma para devolvérselas rápidamente. El Sevilla no creo que sea un partido para estar moviendo la pelota con Vanega, Jordán, Fernando, Munir. Es un equipo que el Sevilla tiene que aprovechar a Ocampos, tienen que aprovechar la llegada de Munir, la llegada de Jordán, incluso si juega Oliver Torres, que puede que juegue en un partido así. Aunque yo si fuera Lopetegui, metería un poquito más de consistencia en el centro del campo, pondría Vanega, Fernando y Jordán, ese centro del campo que yo pondría, ya que te da un poquito más de consistencia a la hora de defender. El Sevilla debe de jugar muy bien la pelota, debe de jugar recibiendo bien Munir, de Jordan es un juego muy importante en este partido, ya que te va a hacer que Smaylin y Mancini, que no son jugadores rápidos, sobre todo Smaylin, fijarlos en esta zona. Aunque también es importante que los saque, porque si tú le creas un espacio a la espalda de Smaylin, ya no puede hacer esa recuperación a la espalda. Si tú, por ejemplo, de John viene, Smaylin sale y este espacio lo creas aquí, Smaylin no es un jugador rápido como para llegar al cruce, ni mucho menos. Sí que es un jugador muy potente en el juego aéreo, es un jugador muy potente en el cuerpo a cuerpo, y ahí es donde el Sevilla no tiene que caer en esa trampa, tiene que ser más fuerte que, incluso más fuerte que la Roma en ese sentido, pero ya veremos. El Sevilla tiene que aprovechar muy bien la banda de Espina Zola, tiene que estar muy bien a Campos por aquí, con Jesús Navas, Kruivert no es un extremo que baje mucho a defender, es muy jovencito, no tiene quizá esa experiencia que tiene Jesús Navas y Ocampos, entonces le puede crear bastante peligro por ahí, y con las subidas de Reguilón, que Zapacosta sí que es verdad que es un buen lateral, ya sabéis, el exjugador del Chelsea es un buen lateral derecho, sobre todo bastante defensivo, que va a parar bien a Reguilón, entonces yo lo que haría sería mandar más el juego a la banda de Jesús Navas, que el juego se vuelque más a esta banda de aquí, con las subidas de Jesús Navas por dentro, Campos, y buscar esta salida de balón por aquí, los centros, aunque es verdad, sí que es verdad que está Smailin y Mancini, que son dos jugadores que ven el juego aéreo, van muy bien. Lo dicho, esta zona de aquí es la que tiene que aprovechar 100% el Sevilla, tiene que aprovechar esta zona, ganando esta zona se le queda totalmente descubierto las oportunidades a la Roma, porque no es un equipo que defienda bien, no es un equipo que repliega bien, son dos equipos, el Sevilla repliega bien, pero no tapa espacios, ese es el problema, no tapa bien los espacios, no ocupa bien los espacios defensivos, entonces los equipos le han creado muchos peligros en la liga, lo hemos visto, no ha quedado más arriba, porque muchos goles que le han caído al Sevilla han sido por ahí, sí que es verdad que el Sevilla en el juego también va muy bien, con Dio Carlos, con D, Fernando, pero ya veremos cómo va, porque ya digo, la Roma también tiene buenos jugadores, incluso el Banquillo tiene jugadores como Perotti, el exjugador sevillista, que le puede ir bastante bien a un equipo como la Roma, aprovechar el balón parado, y un Sevilla que depende de los jugadores que saque, le puede ir mejor o peor en ese sentido. Como ya digo, el Sevilla va y tiene que jugar moviéndose mucha movilidad por aquí, sobre todo con Ocampos, Munir, Banega, mover el balón, Banega es un jugador muy importante en este partido, que tiene que filtrar bastantes balones, y yo creo que es que no le queda otra opción al Sevilla, que mover el balón lo más rápido posible, sí que es verdad que sin entretenerse, como hacen muchos partidos, los sevillistas que estéis viendo este vídeo hasta previo, sabréis de sobra, que el Sevilla es un equipo que le cuesta muchísimo mover el balón, cuando ya el otro equipo está replegado, le cuesta bastante, y eso le pasa bastante factura al equipo sevillista, pero bueno, yo creo que en un partido así, que la Roma te puede dar y te va a dar tantos espacios, yo creo que el Sevilla los puede aprovechar. El Sevilla no tiene que caer en la trampa, no tiene que caer en la trampa de un ida y vuelta rápido, ya que la Roma tiene jugadores yo creo más fuertes para ese juego, la Roma es un equipo que le gusta jugar al ida y vuelta, le gusta jugar al Tomadaka, así que yo creo que con Kluivert, Diaguara, Enquitarian, los jugadores que salgan, Carlos Pérez es un jugador que hacía a la contra, y jugando el Tomadaka te puede crear bastante más peligro. Sabemos que, por ejemplo, tenemos muy en cuenta el banquillo del Sevilla, tenemos que hay jugadores como, bueno, como Franco Vázquez, tenemos jugadores importantes en la liga española, sobre todo en el Sevilla, que te pueden sacar bastante del apuro, yo creo que ahí te pueden sacar bastante del apuro, y puedes defender, pero jugadores como Oliver Torres, que realmente puede dar movilidad de balón, jugadores arriba como Nesiri, que te pueden dar esa rapidez, yo creo que le puede venir bastante bien al Sevilla en esa zona. Pero bueno, como ya he dicho, el partido creo que se va a basar más que nada en un ida y vuelta, el Sevilla tiene que intentar no caer en eso, tiene que tapar muy bien los espacios del Sevilla, y aprovechar muy bien esta zona de arriba, que esta zona de aquí, esta zona 10 que le llamo yo, que es el espacio que tiene que aprovechar muy bien el Sevilla, ya que aquí se le va a quedar mucho espacio, la Roma como ya he dicho, es un equipo que deja muchos espacios entre los centrales y el centro del campo, lo hemos visto durante toda la temporada, que no es un equipo que defienda bien, quizás es uno de los equipos más goleadores de la Serie A, entonces no puede la Roma pretender, o el Sevilla no puede pretender jugarle de otra manera que no sea esa, así que es verdad que abriendo la banda con Munir o con Reguilón, yo el juego que haría con el Sevilla sería intentar jugar por dentro y estirar la banda con Reguilón y que es un naval, es el juego que yo tendría el Sevilla. Defensivamente la Roma tiene que estar muy pendiente de esta zona, ya veremos si lo consigue hacer, ya veremos cómo le va, yo creo que pueden sacar un buen resultado si van a defender esa zona, sobre todo, pero también tienen que tener mucho cuidado con la espalda de Zapacosta y Espina Sola, que con Jesús Navas y Reguilón, ya sabemos que el Sevilla te crea mucho peligro. Para mí, lo dicho, para mí el favorito absoluto de este partido es el Sevilla, creo que no, es bastante superior, ya no por los jugadores, sino por cómo viene, por cómo viene esta fase de la temporada, por cómo acaba la temporada, la motivación de ver entrar al Champions el año que viene y la motivación de llevarse la sexta Europa League a Sevilla de vuelta, así que yo creo que es favorito, y yo creo que es uno de los favoritos para ganar la Europa League sin ninguna duda, junto con algunos de ellos como Manchester United o Inter de Milán, que también están por ahí, pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que, bueno, que os haya gustado esta previa del partido, que a todos los sevillistas, muchísima suerte a todos los sevillistas, espero que os vaya genial el partido, y bueno, mañana tendréis en el canal la previa del Getafe Inter de Milán, ya sabéis, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, activar la campanita para no perder ningún vídeo, y bueno, muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos mañana en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao, chao.